Con severas lesiones en su rostro, entre ellas la pérdida de piezas dentales, resultó el conductor de una motocicleta tras colisionar contra un taxi. Supuestamente la causa del accidente fue el exceso de velocidad con el que se movilizaba el motociclista. Yo venía circulando de sur a norte, pero lo que pasa es que los vehículos no venían, venían solos, no los miré, el brother. Sí, venía rápido, pero yo no los miré. Tienen la gran amabilidad con los motorizados que se les tiran encima, bro. Esto es probable por eso, cuando esos grandes camiones los arrinconan, son gritos los que pegan porque ellos no se dan cuenta ni lo que hacen con los motorizados en la calle. Testigos afirman que en esta zona ocurren accidentes de manera frecuente, ya que muchos tienden a no tener cortesía entre conductores y menos a respetar las señales de tránsito. Una recomendación que es válida recordar es la de respetar los límites de velocidad, usar siempre el casco al igual que el cinturón de seguridad. De esta manera se reducirá el riesgo de sufrir accidentes de tránsito. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Bismarck Lugo.